Proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes en Curaco de Vélez, en la provincia de Chiloé, fueron presentados por la alcaldesa de esa comuna al subsanitario de Desarrollo Regional en La Moneda. Una de las materias tratadas es la posibilidad de reevaluar algunos proyectos que hoy se hacen difícil de concretar por los montos de inversión. El alto costo de los materiales, la pandemia, ha hecho que no podamos licitar algunos proyectos que son de inversión. Por lo tanto, le hemos solicitado su reevaluación, hemos ingresado los oficios que han sido entregados aquí en la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y nos ha permitido poder pedirle prioridad para esos proyectos, que son la habilitación de los camarines y baños para nuestra cancha, que son el mejoramiento de la Plaza de Armas y eso nos va a permitir darle un empuje al desarrollo turístico de la comuna de Curaco de Vélez. El nuevo subsanitario tomó nota de las solicitudes planteadas y manifestó la voluntad del gobierno por avanzar en solucionar problemas que hoy afectan a la comunidad, como la falta de agua. Sabemos que hay muchas y muchas de ustedes que están siendo prohibidos con agua potable o agua para hacer sus servicios más básicos, con camiones aljide, con apoyo de bomberos, son temas muy urgentes para los cuales nosotros vamos a estar comprometidos en apoyar en todas aquellas cosas que sean de urgencia para la comuna. La autoridad anunció la implementación de un plan comunal de inversiones que será diseñado para atender las necesidades más urgentes de las comunas en el mediano y largo plazo. Todo ello, obviamente, con el trabajo junto a las municipalidades y gobernadores, que son quienes deben definir el plan de futuro considerado para las comunidades. Gracias, por ver el video.